Les damos las gracias por acogernos en este momento, en esta presentación tan importante para el Jerez. Ya dijimos que dependía de cómo fuera un poco la campaña de socios, trataríamos de reforzar el equipo. Bueno, pues después de encontrarnos con la sorpresa de dos salidas de jugadores que nos esperábamos, realmente nos hemos encontrado con la sorpresa de que hemos podido encontrar a través de nuestro equipo técnico a dos fichajes que son magníficos y que van a dar mucho que hablar. Y le van a dar ese puntito y esa categoría al equipo para que, como decíamos al principio de año, mirar ya hacia arriba en la clasificación, aun siendo lo importante la permanencia de este club como prometimos. Pero no vamos a renunciar a nada y sabemos que las segundas vueltas de nuestro míster son sorprendentes y vamos a tratar de mirar hacia arriba y relanzar a este equipo también. Bueno, pues contamos hoy con Gonzalo Polei y con Iriondo, que son los dos nuevos fichajes de este club que le van a aportar ese punto de calidad necesario para mirar hacia arriba en la clasificación. Sin más, os paso con Juan Carlos, que os explicará las características de cada uno de ellos. Aquí para la presentación de 2-2-9 incorporación de nuestro club, a mi derecha se encuentra Gonzalo Polei, jugador de 30 años, ha sido en el 91, firma hasta final de temporada, formado en la cantera del Real Madrid, la cantera también del Málaga y con bastante experiencia en segunda B, en club como el Atlético Sanluqueño, el Evo Deportivo, Lucena y como último club en el DUS Internacional de Madrid. Es jugador con un gran golpeo de balón, con una capacidad de liderazgo y con muy buena capacidad técnica. ¿Vale? Dilatada experiencia, como ya he hecho antes de la segunda B, viene a sumar y viene a aportar. Usted puede mover por la zona centro campista, de pivote o interior. Y bueno, la verdad que te agradecemos Gonzalo que haya firmado con nosotros y que nos aporte tu experiencia y tu calidad. ¿Vale? Y te deseamos muchísima suerte. Y a mi izquierda se encuentra Urchiriondo, jugador del 95, procede del Baracardo de Tercera Red. Desde aquí agradecerle al Baracardo todas las facilidades que nos ha puesto para poder negociar y realizar su fichaje. Un jugador que se ha formado en las entradas del Atleti, con experiencia también en el Elche, en el Granada, con varios partidos a su espalda en segunda división. Y es un lateral izquierdo de bastante recorrido y con muy buena proyección ofensiva y muy buen golpeo de oro. Urchir, bienvenido y muchísima suerte. Bueno, pues nada, lo primero es darle las gracias al Presi, al Míster, a mí que está por ahí, a todos. La dirección deportiva por confiar en mí, ¿no? Y bueno, los entrenamientos para mí encantados con los compañeros, con el vestuario. Contento de poder haber completado la primera semana con los compañeros, con el equipo. Para mí eso era importante ya que venía de estar sin competir. Y nada, sí que es verdad que me falta ese ritmo de competición. Pero ya te digo, físicamente me encuentro muy bien y con el vestuario encantado. Desde el Deportivo Fútbol Club, porque bueno, era una categoría así un poco nueva, pero ha demostrado que tiene un nivel bastante alto en su equipo, ¿no? Sí, he seguido varios partidos de la categoría, ¿no? Porque me gusta esto y me gusta ver fútbol. Y creo que hay muy buen nivel. Además, para mí el Grupo 4 y el Grupo 5 son los más fuertes. Tenemos históricos como Córdoba, Mérida, equipos que han hecho una primera vuelta muy buena, como Cacereño, que a priori es un recién ascendido o Coria. Y va a ser una segunda vuelta muy complicada, ¿no? Al final sabemos que esto es la segunda vez, hay que competir. Todos los partidos van a ser complicados. Pero ya te digo, mi primera semana ha sido muy buena. Veo al equipo súper enchufado y, como ha dicho el Presi, creo que la segunda vuelta va a ser muy bonita y vamos a ver que hablar. Gonzalo, has comentado ya que has estado la primera semana poniendo un poco a tono, que da esta que entra antes de llegar al partido del Córdoba. ¿Crees que para ese partido estás ya disponible o quizás te falte un poquito? Como te he dicho antes, físicamente me encuentro muy bien. Estoy súper contento de eso, de haber completado la primera semana con los compañeros sin ningún problema. Físicamente también me encuentro bastante bien. Y bueno, siempre tienes esa duda, ¿no? Cuando vienes sin competir, que bueno, a ver si estás a ese nivel competitivo de los compañeros, ¿no? Como ya te he dicho antes, creo que sí que me falta ese ritmo quizás de la competición, ¿no? Pero bueno, eso se recupera poco a poco y los futbolistas cuando entramos en el verde no miramos más allá, ¿no? Que el partido y que el juego. Entonces quizás esa es una pregunta más para el míster, pero yo me encuentro disponible y nada, para acortar lo que le haga falta al equipo. Gonzalo, ¿qué te parece el proyecto de este Jerez? Ya no solo en el presente, sino también de cara al futuro. Me imagino que ya te lo han explicado, ya más o menos sabes de qué va esto. ¿Qué opinión te merece? Pues bueno, la opinión es muy buena, ¿no? Si no, no hubiera venido. Creo que es un club que está creciendo, ¿no? Que tiene muchísimos margen de mejora, que cada año está haciendo las cosas mejor, ¿no? Y ya te digo, creo que es un proyecto muy bueno y desde que en el primer momento que contactaron conmigo no vamos ni a lo que se vaya. ¿Y qué puedes aportarle al equipo ahora? ¿Qué no tiene el equipo que tú puedes darle ahora con esta llegada? Bueno, que lo tenga o que no lo tenga, no es relevante. Creo que es lo que puedo aportar, como bien ha dicho el Presi, que es bueno que mi capacidad de liderazgo, ¿no? Tengo experiencia en la categoría. Y bueno, yo soy un futbolista, soy un 8, organizador. Me gusta llevar el peso del partido. Y bueno, siempre voy a pedir la pelota, siempre voy a estar en disposición para los compañeros. Y bueno, si puedo darle ese puntito de experiencia, como te he dicho antes de la categoría, pues creo que al equipo también le va a venir bastante bien. Decías, Juan Carlos, que eres un jugador con liderazgo. Las faltas, los córneres ya te los has pedido tú, te los ha dado el míster. ¿Cómo va ese asunto? Bueno, sí que es verdad que en todos los equipos donde he estado intento ayudar en el balón parado. Y creo que es una de las facetas que se me da bien. Bueno, eso ya en el campo se verá. El compañero que tenga más confianza, cuando vayan mejores las cosas. Y bueno, eso quizás en segunda vez es una faceta importante. La jugada de balón parado es bastante importante en segunda vez. Y como ya te he dicho antes, si puedo ayudar al equipo, pues con esa faceta es mucho mejor. Todo ha sido fácil desde el primer momento. Y bueno, esta primera semana la verdad que es muy bien. En tu estuario es una familia, me ha llevado en todo. Y bueno, muy contento de estar aquí. ¿Qué le puedes aportar tú al equipo? Bueno, yo creo que tengo experiencia también en otras categorías. He estado también fuera en el extranjero jugando. Soy un jugador intenso que le gusta aportar en ataque también. Y bueno, más que nada un jugador de equipo. Estoy dispuesto a ayudar en todo a mis compañeros y eso, un jugador de equipo. Te pregunto ahora mismo que a Gonzalo el tema del proyecto. Imagino que ya te lo han explicado también. ¿Qué opinión te merece? Sí, al final me lo explicaron y bueno, a mí todo fue rápido. Pero bueno, el proyecto es muy interesante, ambicioso. Este club tiene que estar más arriba. Pero bueno, poco a poco se irá a vender. Me gusta que tienes una carta de presentación envidiable. El canterá de la Llevis Bilbao ha jugado en segunda división con el Elche, con el Granada. No sé si esa carta de presentación es un punto positivo para ti o en cambio es una presión añadida porque la gente pueda esperar mucho de ti aquí en el Jerez Deportivo. No, presión para nada. Al final todo lo que he conseguido no me ha regalado nadie nada. Así que yo trabajaré como el que más para ayudar al equipo, para ayudar a mis compañeros. Y presión para nada. Al final cuando sales a jugar se te olvida todo. Y yo estoy encantado de estar aquí y daré lo mejor de mí. ¿Te ves mejor en ataque, en la faceta ofensiva o en la faceta defensiva? O 50-50. Yo diría 50-50. Al final desde pequeño me han inculcado en Lezama esa manera de jugar. Creo que defensivamente soy un lateral duro, un lateral que le gusta defender. Pero bueno, siempre que se pueda aportar en este ataque, pues encantado. Una última para Gucci en estos primeros días. ¿Qué te ha pedido más o menos el míster? ¿Qué quiere de ti a partir de ahora que está en segunda vuelta? Sí, más que nada que sea yo mismo. Ahora mismo adaptándome también un poco al estilo de juego del equipo. Y que esté tranquilo, que trabaje mucho y que al final las cosas llegarán. El Córdoba, el Córdoba-Zambarén, el Antequera también ha jugado uno amistoso. Hay varios equipos de segunda red. El Vélez creo que también ha jugado otro amistoso. ¿Tenéis pensado en jugar alguno amistoso? Es verdad que este fin de semana ya ha pasado y ya solamente quedará la semana previa al Córdoba. ¿Pero lo tenéis pensado o se os había planteado en algún momento? Sí, realmente soy yo. Bueno, buenas tardes. Y bueno, respecto a la pregunta de Luis, en principio no. Ayer sí hicimos un partido entre nosotros, en el Pepe Ravelo. Y bueno, se ha entrado hace una semana de mucha incertidumbre por el tema de no saber de cuándo íbamos a jugar el partido que teníamos pendiente con el San Roque. Y bueno, al final sabemos que este domingo no va a ser y estamos a expensas de que se confirme la fecha y hora. Y bueno, está ya confirmado. Yo es que vengo de entrenar y hay cosas que no me he informado. Y bueno, lo que quería comentar es que vamos a seguir la marcha habitual de los entrenamientos la semana que viene. Y también vamos a ahorrar ciertos riesgos que siempre en un partido amistoso, pues cualquier golpe, cualquier lesión en exceso, pues bueno, recalen alguna baja para el partido del domingo, que ya es competición y hay tres puntos en juego. Jugaste en el último partido del 19 de diciembre y no ves en jugar hasta el 23 de enero. ¿Qué beneficios y qué problemas tiene estar un mes y diez días sin competir? Bueno, mira, esa pregunta la verdad que te la puedo responder en que este mes, pues el llevarnos un mes sin jugar prácticamente, pues hace que se hable de otros temas, de que falte pues esa chichada de fútbol que echamos de menos y se hable de otros aspectos que son menos deportivos, ¿no? Yo desde aquí quería mandar, aprovechando tu pregunta, un mensaje a todo lo que es el jerecismo, ¿no? A todo el entorno y es una sensación que tengo y que quiero compartir, ¿no? Creo que estamos en un club en el cual tenemos que estar orgullosos de ser un club joven, que hace solo cinco meses conseguimos un ansiado ascenso y muy importante para el club, que echamos una segunda vez, la cual nos da a ser a día de hoy el primer equipo de la ciudad y ahí estamos en una posición, bueno, pues bastante buena, en una zona tranquila, en una zona que, bueno, que nos hace pues tanto preocuparnos de no tirar hacia abajo como de ilusionarnos con tirar hacia arriba. Y sin embargo, bueno, pues muchas veces nos centramos y nos obsesionamos con aspectos negativos y el ansia de conseguir cosas en el futuro y eso es lo que al final conlleva es que nos disfrutamos del camino, de lo que está, es el proceso de este club, ¿no? Que tiene muchas cosas positivas que ellos, tanto Polei como Urchi, creo que me lo han comentado, me lo han compartido conmigo, que desde fuera pues somos un club en el cual estamos en pleno crecimiento y bueno, y hablar a lo mejor de salida de jugadores que todos los años pues se dan y es algo lógico, quizás nos desgastamos demasiado en hablar de lo negativo y no le damos el valor que tiene tantas cosas positivas como tiene este club. Yo estoy muy orgulloso de estar aquí en el Jerez Deportivo, es una apuesta que hice en su día y estoy muy contento y ojalá nos llevemos muchos años compartiendo pues temporadas y éxitos, pero lo que está claro es que creo que, bueno, que es una sensación que tengo y me gustaría compartirla con todos los que decimos de que disfrutemos de ese camino, de ese proceso, que este club es relativamente joven, que en esos ocho años pues se han conseguido muchas cosas, que además viene de una pequeña crisis también motivada por el COVID, y que todo lo hemos pasado y que había una deuda que la cual se está solventando y también tenemos que sentirnos orgullosos y satisfechos que somos un club que está al día con su plantilla y estamos viviendo cada dos por tres clubes, además con nombre y con peso y con historia, que bueno, que están teniendo problemas económicos y a día de hoy, bueno, nosotros estamos siendo un club que está cumpliendo con su plantilla. Creo que hay muchas cosas positivas para que en todo lo que hay en torno del club, directivas, plantillas, jugadores, técnicos, socios, etc., pues disfrutemos de eso, destaquemos todo lo positivo que tenemos y que evidentemente hay cosas que podemos mejorar o cosas negativas que hay que dar la noticia, pero no rumiar en esa negatividad porque creo que no nos hace bien ni nos merecemos porque, bueno, tenemos que seguir mirando el futuro con ilusión, con ambición y saber que al fin y al cabo el Somos Uno desde la positividad se va a conseguir más cosas que si nos anclamos en esa negatividad constante. José, te quería preguntar como manager general y también como técnico, decía Juan Carlos, bueno, que todavía se está trabajando en el tema de posibles fichajes y demás, el lateral izquierdo era una inquietud que tenía el equipo y que más o menos estaba claro que se quería, que se necesitaba. Entiendo que el tema de Polé y del centrocampista llega un poco más con el tema de las salidas de Raúl Palma y de Goma. ¿Qué posiciones quedan todavía un poco por apuntalar? ¿Qué es lo que te gustaría buscar? Porque también se lleva hablando en los últimos días del famoso delantero que está, que no está. ¿Qué es lo que te gustaría trabajar o apuntalar de aquí al final del mercado? Mira, es un tema que también viene, Juanma, al hilo de lo que hemos hablado antes. El club ha demostrado también una gran capacidad de reacción ante dos bajas inesperadas, ¿vale? Porque son dos bajas que, bueno, en principio no contábamos nosotros ofrecer esa salida, contábamos con ellos y han sido decisiones personales, unilaterales, de querer salir de manera casi inesperada, ¿no? Y con un corto plazo de tiempo, el club ha tenido la capacidad de responder a esas bajas con dos altas en muy poco margen de tiempo. Y además creo que con dos jugadores, con un bagaje en segunda vez, incluso en su primera categoría, y en una edad de madurez casi plena. Polé tiene 30 años, está en su plena madurez futbolística, y Urchi todavía no ha llegado a ella, es un jugador en proyección, y está muy cerca de ella, pero ya tiene un bagaje importante, incluso en categorías superiores. Eso demuestra también la capacidad que tiene el club para, en problemas o en conflictos inesperados, tener capacidad de reacción. Sin embargo, no se habla de Urchi o de Polé y rumiamos de eso y disfrutamos de eso. Ahora queremos más, ya queremos otro fichaje más, otro jugador más, y ya, ¿no? Y nos disfrutamos de las llegadas de ambos y hablamos de ello, y lo conocemos un poco más, y lo conocemos como personas, y lo tratamos, y venimos a verlo, o le damos la bienvenida, lo que sea. Está claro que nosotros seguimos trabajando, mejorar siempre queremos, y está claro, bueno, ya lo hemos comentado en algún medio, que sí nos gustaría reforzar la zona del ataque, ¿no? No porque sea una necesidad urgente o imperiosa. La necesidad urgente o imperiosa surgió en la primera vuelta cuando coincidieron las bajas de Darío y de Mayor prácticamente a la vez. Entonces, sí, en ese momento era una urgencia. A día de hoy, tanto Darío como Mayor están perfectamente para competir, entonces es un puesto que a día de hoy lo tenemos bien cubierto. No podemos precipitarnos por el ansia de querer firmar ya un delantero y tener calma, bueno, y al final, bueno, no es una urgencia que necesitemos, porque ese puesto lo tenemos bien cubierto y estamos contentos. Y cuando sería una urgencia, bueno, cuando viéramos que esos dos futbolistas o no estuvieran disponibles por lesiones, porque otra cuestión, o a causa, evidentemente, de rendimiento, que no es el caso, pero que tenemos que ir con tranquilidad. Posiciones, evidentemente, pues como te he dicho, en el futuro, ya sea cercano, medio o largo, antes de terminar el mercado, se intentará reforzar esa posición. Y bueno, también, pues está pensada cualquier cosa que pueda surgir en el día a día. Hay cosas que no son esperadas y puede surgir una oportunidad de mercado que, bueno, que la veamos factible, que nos interese y que podamos afrontarla. Pues yo, sí, contento. Muy contento. La verdad que a Gonzalo ya lo conocía de mi etapa en el sanluqueño. Yo estaba en el fútbol en la categoría inferior y él ya estaba en el primer equipo, que fue en segunda vena, Gonzalo, con Pedro Buenaventura. Y ya lo conocía, tenía cierta amistad con él y hemos estado en contacto todos estos años y tengo relación con él. Y bueno, es un adulto que lo conozco desde hace muchos años, además porque es de la zona, bueno, y demás. Y salgamos de su potencial. Y a Urchi es verdad que también, bueno, llevamos... Hoy precisamente lo habla con él, que veníamos siguiéndolo desde la temporada pasada. Precisamente también lo planteamos como una opción, como una primera opción para que fuera un jugador de la primera plantilla desde el inicio. Pero bueno, por circunstancias y por toma de decisiones, que en ese momento no fueron posibles, pues se tuvo que postergar y se ha conseguido ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!